Muchas gracias por los 11 meses de Prime Muchas gracias por los 11 meses por el de Prime Muchas gracias por los 11 meses, mi pana Creo que como a las 11 y media A los 11 y 19 11 minutos 19 11 Chortos Muchísimas gracias por los 11 meses, el número divertido Muchas gracias por los 11 meses Como poco antes de las 11, o sea, algo así creo Las 11 Y aparte el 2011, quiero ver algo actual Muchísimas gracias por los 11 meses, número chistoso Pancho Torres, 11, 11, 11 Por los 11 meses, mi pana Número chistoso aparte Muchas gracias por los 11 meses, 11 Muchas gracias por los 11 meses Muchas gracias por los 11 meses Y el 11 ahora 11, 12 Acaba de cachar que son las 11, oye ¿Cuántos testigos son? 11, ya po 11 y media Muchísimas gracias tío San Güero por los 11 meses Número chistoso Hubieron 11 personas, número chistoso Hubieron 11 personas que dispararon Todas armas de fuego y 11 habrían, o sea, dos más Habrían disparado fuegos artificiales 2008, 2011, 2013 Racha de 11 partidas perdidas Seguían en el bolsito Son 10 para la 11 en la noche 10 más 1 o 12 11 o 12 acto 25 del 11 del 82 Sí, de ok, adelante, sí Todo bien ¿Cómo es? F11 No, no es F11 F11 No, no es F11 No sé, algo pasó Muchas gracias por los 11 meses Número chistoso A las 11 y media ¿Logra su máxima expresión? A las 11 y media ¿Logra su máxima expresión? Manuel PZ Muchas gracias Por tu viezo No prometo recordarlo Para tu mes 11 Pero voy a hacer Todo lo posible Mi pana Augusto Schuster Muchísimas gracias ¿11 meses lleváis mi pana? Vais pa'l año Chúbalo entonces Let's go Muchas gracias por los 11 meses Hola bro Hola bro ¿Qué pasa perro? Muchas gracias por los 11 meses Fue el 11 mi pana Fue el número 11 El número 11 Bueno, era el número Más votado De los streaming Entonces Yo dije ya Ok Va a tener que ser el número 11 Y bueno ¿Qué pasa con el número 11? Y ustedes eligieron La ley 11 Y ustedes eligieron La ley 11 De 22.000 leyes Pa' vida y por haber Donde tenemos Regulaciones de agua Códigos varios Leyes de procesamiento Leyes secretas Weón Tenemos también Ley de droga La ley 20.000 Hay muchos tipos de leyes Ustedes eligieron La La 11 hermano La ley 11 Pero como yo soy Una persona de palabra Les preparé La ley 11 Les preparé La dichosa Ley 11 Esta es la famosa Ley 11 Se la presento gente Chat Streamer Streamer Ley 11 Esta es la ley 11 De la república La ley 11 Sea sobre aumento De pensión El 11.111 ¿Cuál es la ley 11? Bueno esta El número 11 De 22.000 posibilidades 111 Votaron por el número 11 Votaron por el número 11 Parte de la ley 11 Hasta la ley 11 11 de diciembre del 82 ¿Qué fecha profe? El 11 del 12 23 del 11 Número de pasaporte Se me cortó la transmisión En la hora 11 11 algo El 11 totalmente En la 11 En la 11 No sé Yo quiero tomar 11 11 horas Igual es caleta ¿No? Ya porque no he tomado 11 Cuando termino de streamear 11 y media 12 12 y media Muchas gracias por los 11 meses ¿Cómo está el stream? ¿El más lindo? Teresa 11 ¿La raíz cuadrada de 11? No Se reconocen 11 Número chistoso Barba Suave Muchas gracias por los 11 meses Número chistoso Muchas gracias por los 11 meses Entonces Esperan los 11 meses Para decir esa broma ¿Cierto? De verdad Esperan los 11 meses Para decir esa broma Me parece maravilloso Oye Me trajeron mi 11 Espérame Vengo al tiro Domingo mi papá El Rorsch Dice 11 ¡11! ¡11! También 11 Mira Muchas gracias por los 11 meses Número chistoso Exacto Muchas gracias por los 11 meses Muchas gracias por los 11 meses Te lo agradezco Chupame el pico No es tan chistoso como el 11 El 13 es como de los picados Como que El 11 tiene muchas gracias Está muy cerca del 11 Tomé 11 Un capuchino Con un capuchito capuchino 1111 No son 11 días ¿O no? O 10 días 11 días Si la licencia médica Tiene una duración De 11 días o más Se paga desde el primer día Por el contrario Si la licencia médica Tiene una duración De inferior a 11 días Se paga desde el cuarto día 10 y 11 La ley 11 gente Artículo 10 y 11 De la ley 16.392 Muchas gracias por los 11 meses Número chistoso Muchas gracias por los 11 meses Dronsoto por los 11 meses Número chistoso Muchas gracias por los 11 meses Que 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 Número chistoso Por favor Profe diga la frase ¿Cuál es la frase 11? Hoy perdón Es que tenía mucha hambre No he tomado 11 La verdad Se me olvidó Tomar 11 Estaba haciendo el tierly Estaba desfalleciendo El tetúe va a tomar 11 Iba a tomar 11 con usted Y tuve que tomar 11 antes Son 11 días sin dormir Son 11 días sin dormir Ha tenido Habría espiado A dirigentes estudiastiles Desde el año 2011 Gabo Catalán Muchas gracias por los 11 meses Chaparale con Manjar Muchísimas gracias por los 11 meses Número chistoso Por los 11 meses Se me olvidó Tenía que tomar 11 Tenía que tomar 11 Se me olvidó Vaya a tomar 11 No pues Si voy a tomar 11 Me quedo acá Muchas gracias por los 11 meses Hola profe Ya son 11 meses Muchas gracias por los 11 meses Muchas gracias por los 11 meses Bienvenido 11 meses Casi un año hermano Harry Poser Muchas gracias por los 11 meses Hola profe Feliz mes chistoso Hay varios que están cumpliendo 11 meses Me sorprende eso Fabi Muchas gracias por los 11 meses No weh profe Que me da miedo Muchas gracias por los 11 meses Disfruta de tu pub Pero tienes 11 años 11 Y todos los amigos Chupa 12 Dura Los niños que tienen 11 años Un funny self Gracias por los 11 meses Buena profe 11 meses Saluda coronel Hachimath Muchas gracias por los 11 meses Tomando 11 de pana la verdad Me pillaron Me pillaron llegando un poquito Un poquito rápido Un poquito rápido la verdad Muchas gracias por los 11 meses Número chistoso Muchas gracias por los 11 meses Eh Número chistoso 911 Muchas gracias por la sub El que tiene menos ping Tiene 11 de ping No es nada Me quedé sin 11 Que tengan buen 11 Si mi record de streaming Eran 12 horas Creo que ni siquiera 12 Como 11 y media Si mi record de streaming Eran como 11 horas Bueno entonces Yo dormí como 11 horas Viene ahí Viene ahí 11 Ah Como tipo 11 10 Depende a que hora me levante La verdad Va a ser un poco sorpresa Chúbalo entonces No queda nada gente Quedan 11 minutos Solo quedan 11 Muchas gracias por los 11 meses Buena profe Ya son chúbalo entonces meses Registro 11 11 administrativas Eh 11 Tengo un problema así que No he tomado 11 Así que mientras Mientras saludo al chat Mientras me comunico con ustedes Voy a estar comiéndome un pancito Para poder terminar la 11 Ah no Aquí me dice que me diste El 11 del El 11 de julio Pero bueno Lo vamos a dejar pasar El 11 11 de agosto De 2022 Muchas gracias Nino Por los 11 meses Eh Número chistoso Muchas gracias por los 11 meses Agradecido Programa del 11 de agosto ¿Cuál? ¿Qué? El 11 de agosto Por las pantallas de Twitch.tv Slash Roch Muchas gracias Hola profe Me tocó el número chistoso Muchas gracias por los 11 meses Yo no tomé 11 Me he hecho un picadillo Mira Buena profe 11 meses 11 meses Efectivamente Eh Pudo armado Muchas gracias por los 11 meses Chibolo Entonces Eh No queda nada Para el año No queda nada Ciudad No to No 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 I No 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 Lo